Vamos a hablar del reino del reino del hijo en las doctrinas básicas capítulo 11 de Isaías dice brotará del verso 1 en adelante ese es reino mesiánico brotará un retoño del tronco de Isaí brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto y resposará sobre él el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor del señor en el 6 dice el lobo morará entonces con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá amén pueden sentarse mis hermanos vamos a hablar vamos a hablar de algunas cosas alrededor del reino lo primero que quisiera que notáramos es que el reino que vamos a hablar esta noche que es una de las doctrinas diríamos básicas es la venida del señor al final de los tiempos para reinar no para venir a expiar el pecado eso fue la primera venida sino para reinar pero hay algunos puntos que tenemos que diferenciar antes de hablar en el fondo del del estudio vamos a tener preguntas también prepare sus dudas preguntas entonces lo primero que vamos a ver es que el reino del hijo es diferente al reino del padre por las siguientes razones el reino del hijo estará en la tierra actual esta que estamos viviendo solo que no en la misma forma porque este es el siglo presente y el reino del hijo es en esta tierra pero el es el siglo venidero está en futuro también en ese reino el trono del señor no será su propio trono será el trono de david que viene a ocupar otra diferencia que tenemos que notar es que ahí van a ver inmortales en el reino que viene en el reino del hijo van a ver inmortales viviendo o conviviendo con mortales es una tremenda diferencia porque ya cuando venga cuando sea el reino del padre que no es en esta tierra sino en la futura ese reino será de inmortales todos en el del hijo todavía van a ver mortales los inmortales gobernando a los mortales sería esas serían las diferencias específicas ahora alrededor del reino entonces en el capítulo 20 de apocalipsis tenemos nosotros la contextura del reino tenemos la visualización de ese reino que indudablemente es un reino poco estudiado casi no se estudia como que se deja de lado no sé qué pasa pero ese reino va a ser implantado con violencia no es un reino como el que se está siendo implantado ahora pues el reino espiritual que se implantó que se implantó en la primera venida es un reino de espontaneidad escogencia a nadie se le obliga no es con violencia al contrario es un reino muy suave pero el otro reino que viene es violento ¿por qué? porque viene a implantarse no viene a a ver si le dan permiso porque es la retoma del mundo de parte de su dueño ahora está el mundo usurpado por el falso el falso mesías él no es el dueño se acuerda que abusivamente le dijo al señor en el desierto todo esto me ha sido dado ¿en qué forma? se pregunta uno ¿en qué forma le fue dado? si no es el dueño si es el usurpador como aquellos que que alquilan una casa y se quedan ahí pero ya no sale esa es una usurpación entonces la ¿cómo fue tomado eso? fue tomado porque los derechos que le dieron a Adán Adán los perdió ante Satanás entonces Satanás con esos derechos tomó el mundo noten ustedes que ese ejemplo en el macrocosmos en todo lo grande viene a hacernos pensar que también entonces el diablo trata de tomar otras como cuerpos por ejemplo por medio de sus enviados espíritus tomar cuerpos que no le pertenecen así como tomó el mundo que no le pertenece y se hace el fuerte ahí hasta que lo sacan es un ejemplo que va paralelo por eso por eso es que tenemos que entender que si el diablo usurpó el mundo y es usurpación es abusiva entonces ahora pueden haber seres personas hombres mujeres que son de Dios pero que le concedieron derechos al enemigo entonces el enemigo los está usurpando no los está poseyendo totalmente porque hay uno que está dentro que es más grande que él pero están como el Señor que está en el mundo Dios pero le están usurpando la tierra no es que no los pueda sacar verdad no es que él está deteniéndose porque es un poder muy grande no, no, no eso en un segundo lo hubiera hecho pero hay alguna razón de ordenar las cosas para que a su tiempo vayan haciendo las etapas y vaya sucediendo cuando venga este reino que estoy hablando Satanás va a ser hecho prisionero por un angelito X ni siquiera por Miguel porque es mucho honor verdad para el diablo va a ser un angelito que pasó por ahí agarren al diablo amárrenlo y tírenlo al abismo y lo van a tirar al abismo pero quiero que note eso que fácil y uno se pregunta y si esa es la facilidad con que se coge al diablo y se le amarra y se le tira al abismo ¿por qué no lo han amarrado? ¿por qué anda suelto? bueno yo respondo con mi tesis ¿verdad? yo respondo porque algún papel debe estar desempeñando si no ya lo hubieran jubilado hermano con prestaciones y todo porque porque ya no serviría pero todavía sirve aún a Dios usted sabe que cuando el señor sacó hizo un chicote en el templo le sirvió el chicote ¿verdad? pero el chicote en sí no tenía una bendición específica sino que era un golpeado un algo que golpeaba como Babilonia Siria eran eran chicotes de Dios para su propio pueblo como las plagas de Egipto Dios las envió y fíjese que estaba ahí su pueblo bueno con esto quiero decir que en el reino que trae el hijo ni siquiera todavía va a ser eliminado Satanás porque sólo va a ser encerrado en un término paralelo al reino mil años diríamos tirado al abismo del cual saldrá cuando esté terminándose el reino milenial bueno si el reino que se va a implantar va a ser implantado con violencia ¿por qué lo digo? porque viene el señor en el capítulo 19 de Apocalipsis usted lo lee viene con ejército celeste armados es decir deben venir ángeles ahí con espadas qué sé yo qué armamento tienen el hombre abajo cuando va ve a venir ese ejército que no conocía de esa clase va a enfilar sus baterías contra ese ejército pero ya se puede imaginar quién va a ganar un ejército de humanos mortales ahí temblando poniendo sus armas para arriba y los otros vienen con armas específicas a implantar el reino y esto esto no es imaginación lo narra la Biblia narra al arcángel Miguel peleando con con ángeles caídos y peleando con Satanás en los aires antes de que el señor tome posesión de la tierra se ve bien que es una batalla no sé si matan ángeles si los pueden matar en los aires pero los derriban y claro después van a ser eliminados condenados en el lago de fuego en donde es la muerte segunda pero yo no sé si en esas batallas que van a ver ahí que están narradas en el capítulo 12 de Apocalipsis si en esas batallas van a haber muertos pues como que es una batalla de vencedores y vencidos no necesariamente muertos ¿verdad? porque algunos de ellos como el falso profeta como el el anticristo van a ser lanzados vivos al lago de fuego quiere decir que no los mataron en la contienda pues pero a los otros los mataron los terrenales los ángeles no sé no sé si los hacen pedazos Miguel en el aire y están todavía vivientes pero caen a tierra iracundos bueno con esa batalla se vencen los ejércitos humanos vencidos y se inaugura el reino ¿qué reino? el reino del hijo el mesiánico ¿por qué es necesario el reino mesiánico? ¿y por qué es en esta tierra? ¿por qué no es en la otra? en la eterna ¿y por qué es siglo venidero? porque ese siglo tiene poderes especiales que son ahora nada más prestados por fe a este siglo a los que están en el espíritu pero también es así porque el señor se fue de la tierra sin haber logrado el pueblo de su reino y sin haber logrado la corona ustedes saben que se fue sin la corona se fue con una corona bueno no se la llevó pero le pusieron la última fue de espinas pero cuando cuando el regrese lo van a coronar de gloria por eso por eso note usted y que hermoso es saberlo que el señor se fue recién coronado de espinas ni siquiera se fue a una a una estancia definitiva sino que solo fue a con todo el respeto que debemos decirlo a decirle padre hazte para allá me voy a sentar a tu diestra o sea que como que dice para mientras regreso ahora cuando el ya regrese entonces se va a sentar en su trono pero todavía está como en un trono en que dice que ya se va a levantar que maravilloso saber que solo está para mientras ahí que ya viene de regreso amén irá a tardar sentado a la diestra del padre dos mil años pueda ser irá a tardar a tardar ahí menos de dos mil años puede ser porque no x tiempo a ver quien sabe cuánto tiempo va a estar ahí nadie unos le ponen fechas hacen libros otros no hacen libros el caso es que todos estamos ansiosos por saber cuándo verdad pero una cosa sabemos que solo está sentado para mientras ya va a bajar porque está sentado en la casa de su padre ahora note si está sentado en la casa de su padre y se va a casar no va a vivir en la casa de su padre tiene que dejar padre verdad sí o no bueno entonces él ya cuando baje a casarse ya no va a regresar otra vez a prestar trono pero mientras está casándose y casado le dan le dan o mejor dicho toma el trono de David rodeado de alabanza esa es la restauración total de la alabanza que ahora que ahora apenas estamos ensayando ahora ahora note él va a estar en el trono de David porque le prometieron a David que se sentarían en el trono de él uno para siempre que estaría él para siempre no para siempre en el trono de David que el que se sentaría en el trono de David estaría para siempre aunque no en ese trono porque porque ahí le van a dar en la eternidad el trono de él hebreo lo narra y dice tu trono oh Dios le dice Dios adiós hijo tu trono oh Dios le dice Dios ¿lo oye? siéntate en tu trono oh Dios oh Dios fíjese otra vez igual al Padre cuando vino a la tierra el Padre era mayor que él porque se sujetó en función pero dejó la función terminó la función mesiánica y entonces el Dios el Dios Padre le dice al Dios Hijo Dios siéntate ahora no le dice me voy a hacer acá y te sientas no no siéntate en tu trono ahora en el trono que se va a sentar de David bueno primero digamos porque está sentado en el trono del Padre a la diestra porque porque el Padre le ofreció dijo que si vencía que si vencía se sentaría con él en su trono en el trono del Padre y note que dice él por eso dice y como vencí dice después de vencer entonces si ustedes vencen dice así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre los que de ustedes venzan se sentarán conmigo en mi trono amén eso se llama ser rey por eso él va a estar en su trono con todos los vencedores en ese trono mesiánico o perdón eterno el del no el mesiánico por eso él es rey de reyes en esa eternidad pero en el en el trono de David no va no va a sentar a nadie solo él ¿por qué? porque todavía es temporal el reino milenial y sienta a sus doce apóstoles del Cordero en doce tronos no les dice vengan a sentarse doce aquí por eso cuando se acuerdan cuando los dos los hermanos aquellos que le pidió la madre que uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino eso dijo eso es lo da el Padre entonces el Padre le va a asignar que siente a los doce pero que lo siente en doce tronos ahí se van a sentar los hijos de ser reo pero no uno a la derecha y otro a la izquierda como dijo la mamá sino que se van a sentar junto con los otros ¿sabe que cuando dijeron eso ellos esos dos hermanitos se enojaron los otros ya habían desde entonces habían celos hermanos y envidias bueno digamos que cuando oyeron eso dijeron dijo Pedro que ha de haber pasado por ahí siempre estaba atento ¿que qué? que uno aquí y el otro aquí y nosotros ¿qué? entonces el Señor se aliviaron cuando el Señor dijo no es que eso es dado por mi padre ah me dijeron entonces nos salvamos de eso pero note usted mire 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 donde si usted es rey puede que no sea si no gana corona pero si usted llega a ser rey no lo van a sentar con los doce lo van a sentar con el Señor con el Señor en su trono amén ahora si es rey porque puede ser que se quede nada más de sacerdote porque el sacerdocio es eterno de Melquisedec que tenemos usted lo tiene ¿verdad? entonces usted es sacerdote eterno pero no es rey todavía hasta que gane las coronas y si no las gana se queda de sacerdote eterno pero no hace reinado por eso dijo el Señor clarito el que venza se sentará conmigo en mi trono quiere decir el que no vence no se sentará conmigo en mi trono a reinar será salvo porque es sacerdote pero no rey o sea que en el reino eterno van a haber sacerdotes por todos lados pero unos cuantos reyes que ganaron sus coronas o sea que el reinado se gana la salvación la obtuvimos regalada por gracia esa no la ganó usted la salvación ninguno de ustedes la ganó ni yo la ganó Cristo le damos un aplauso él la ganó aleluya él la ganó y te la dio y por eso por nacimiento espiritual naciste sacerdote note el sacerdocio del antiguo testamento acaso a los de Leví los hacían sacerdotes me dirá me dirá alguien ah como no les echaban aceite sí pero esto era el lungimiento para trabajar en el sacerdocio pero ellos ya nacían sacerdotes porque si no hubieran nacido sacerdotes no los ponen en el archivo de Leví nacieron sacerdotes perdieron algunos perdían el sacerdocio por jorobados por sobrados por por faltos por lentos por ciegos perdían el sacerdocio pero no se perdían perdón la función sacerdotal pero no perdían ni jorobados ni ciegos perdían el sacerdocio nota eso que le acabo de decir no se perdía el sacerdocio porque no lo habían ellos ganado sino que nacían entonces nacían y morían sacerdotes ahora si estaban en condiciones de fungir los ungían con aceite solo a los que no tenían defectos pero que hacían con los que tenían defectos le decían mire mi querido sacerdote usted no puede fungir se va a su casa ahí se está en una silla con respaldo ahí se está y lo vamos a mantener le vamos a dar de los diezmos de los sacerdotes le van a dar la comida va a estar ahí no se va a morir de hambre pero no va a fungir el que tenga oídos oiga quiere decir que hasta cierto punto la función si se gana también la función el sacerdocio en si no porque no escogían de sabulón ni de ni de ninguna otra tribu sino de los que ya nacían sacerdotes en Leví aleluya pues este reino es un reino de sacerdotes y de reyes no reyes y sacerdotes como dice alguna versión porque entonces automáticamente todos los sacerdotes se harían reyes pero no es así unos van a ser sacerdotes y otros eternos y otros reyes por mil años y otros ni reyes pero si en el reino como súbditos muy bien no va a haber tiempo para ver todo lo que hay del sacerdocio porque queremos que haya preguntas por ejemplo en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que esto del reino milenial del del estado gobernante perfecto perfecto no será visto por el hombre sino hasta que ya no gobierne el hombre el gobierno perfecto lo va a ser Cristo no dice amén cree usted que va a haber un gobierno perfecto antes el que lo va a intentar y va a presumir de eso se llama el anticristo pero no va a poder un gobierno perfecto su reino va a estar dividido el gobierno perfecto repito lo va a ser el mesianago el señor tiene que venir al mismo lugar donde lo donde lo crucificaron y donde lo coronaron de espinas y donde se burlaron de él ahí mismo tiene que venir para que lo coronen de gloria eso quiere decir que uno debe ganar donde pierde verdad para reivindicarse el señor no perdió pero al señor lo rechazaron entonces ahora va a decir miren ahora vengo a mi reino y voy a eliminar a los que no me no me siguen y puso parábolas de eso pero vengo no a que se hagan a un ladito a echar a todo pecador y se quedan solo los que voy a ser los inmortales entonces quede en un reino que va a ser de inmortales pero el reino de él el que estamos hablando ahora en esta tierra no va a ser de inmortales porque van a haber muertos porque la muerte ahí no ha sido vencida porque la muerte y el diablo el diablo está amarrado en el abismo pero la muerte está vivita y coleando porque dice que ahí el que peque el que peque en ese reino muere entonces la muerte no ha sido eliminada entonces quiere decir que van a haber resucitados gobernando los degollados de la tribulación van a estar gobernando hermano por supuesto que ya vivos verdad no como zombies ahí vivos los resucitaron y los otros que no no murieron van a estar gobernando gloriosos inmortales porque el que resucita ya no vuelve a morir de esa clase de resurrección que van a esperar entonces después de ese reino van a esperar el holocausto del mundo o sea que después de ese reino cuando se muestren las bondades del reino las bondades del rey y el rey va a ser visible de mar a mar y va a haber todos los poderes del siglo venidero de repente los llevan los llevan a todos a un juicio que se llama juicio final y ahí ahí los llevan y los eliminan a los condenados y cogen al diablo y cogen al falso profeta y oiga eso y cogen a la muerte quiere decir que la muerte es un personaje porque tiene su tiene su guarida verdad que se llama Hades y se llama también el mar y se llama también el tártaro y se llama también el abismo pero ahora cogen a los personajes esos y la muerte es un personaje no tal vez no así como lo pintan calaca con una banderita y con una guadaña pero es un personaje es un personaje tiene tiene una hija dice la muerte será figurado será lo que quiera porque ya no me atrevo a interpretar nada de eso si será figurado tiene una hija es un personaje que lo van a matar en el lago de fuego por eso le dijo el señor desde los profetas muerte dijo hablando haciendo proféticamente el aviso del señor muerte yo seré tu muerte y dele un aplauso será la muerte de la muerte muerte que lindo que lindo va a ser cuando ya no esté ese personaje se acabó la muerte para siempre ya los humanos no podrán morir jamás y que lindo estar vivos para ese tiempo amén entonces tenemos que hacer para completar el reino en lo poco que me queda de tiempo tenemos que hacer un balance de las resurrecciones porque en ese reino van a entrar resucitados transformados y van a entrar y cuando la muerte se acabe ya no habrá más resurrección por eso la última resurrección es la de los del trono blanco vamos a verlo anotaba yo aquí para que no se me escape nada primero que resucitó para esta vida eterna de gloria Cristo apunte apunte que es uno número dos los que resucitaron con él cuando él resucitó se acuerda que se levantaron santos tercero los que él vino a resucitar a regresar no sé qué número llevamos cuarto cuarto creo que es ¿verdad? los que van a ser levantados en la gran cosecha a la mitad de la tribulación sexto los que se van a levantar al final de la tribulación o sea los degollados que los van a resucitar y séptimo los dos testigos en la tribulación sólo queda un levantamiento más pero nota que ya están los siete que son las resurrecciones de vida por eso va a haber una resurrección que Daniel lo narra en el capítulo 12 de su libro verso 2 y dice vendrá el día en que muchos que duermen en el polvo de la tierra muertos serán levantados y se abrirán los libros dice un complemento paralelo entre ellos el libro de la vida entonces cuando levanten a esos ahí vienen los del rebusco que se quedaron rezagados hermanos y los ven en el libro de la vida y como que les dijeran y ustedes que están haciendo aquí váyanse para allá pero a los demás los levantan no los resucitan literalmente como es la resurrección de gloria de las siete que vimos sino que los levanta los ponen de pie y por eso dice aquí Apocalipsis 20 vi a los muertos grandes y pequeños del verso 11 en adelante grandes y pequeños alguien me dijo ahí por ahí me dijo alguien ay entonces van a haber niños ahí no grandes en grandeza humana y los insignificantes en la tierra eso quiere decir no es ni estatura física ni mucho menos que son niños grandes y pequeños ricos pobres todo lo del rebusco pero los otros los mandan al lago del fuego por eso Daniel explica ahí unos se levantarán en esa resurrección para vergüenza eterna perpetua y otros para vida así lo dice literal ahora entonces cuando ya se cumpla todo esto y que el diablo se revela por última vez y que hace la gran batalla después del milenio y que lo queman los queman a todos al diablo lo agarran vivo entonces hermano destruyen Dios destruye Dios esta tierra que le ha dado tanto problema no deja ni las hojas de los árboles dice Pedro cuando le dieron la visión se va va a estallar la tierra atómicamente estallar se va a fisionar y dice y será destruido todo no quedará nada y por eso dice puesto que no va a quedar nada para que estamos poniendo el corazón en eso que va a estallar ahora bien y donde vamos a estar nosotros en ese estallido hermano si todos vamos a estar todavía en el barco seguramente nos van a quitar de ahí porque yo no me no me lo imagino de otro modo no va a estallar la tierra y nosotros vamos a quedar como que nada no no seguramente nos van a quitar de ahí nos van a pasar a los nuevos cielos y nueva tierra amén y prácticamente ahí se terminan las doctrinas básicas ahí termina después vamos a ver detalles pequeños no esta noche porque ya el tiempo nos avanzó faltan cinco bueno todavía en cinco minutos le digo algo más usted quiere cree que cree bien en esas diferencias que le dije tanto que ahí las estaba yo anotando sentado mire para que no se me fueran el reino distinga bien el reino del hijo es temporal porque es en esta tierra temporal se va a morir esta tierra pero el reino del padre y del hijo ya en el otro globo va a ser eterno porque esa tierra va a ser eterna en donde no entrará nada inmundo y usted nota ahí exactamente hermano exactamente yo puse aquí los tronos trono del padre ahora trono de de david cuando venga trono del hijo cuando ya esté en la eternidad y note el detalle que más me interesa en cinco minutos en el reino del hijo van a haber inmortales ya tratando con mortales porque si va a haber muerte ahí abajo y se van a estar muriendo pues son mortales ¿verdad? ahora ¿qué trato va a haber entre los gobernantes inmortales y los mortales? usted se dirá es como el señor hubiera querido que los inmortales siempre gobernaran a los mortales ahí se va a cumplir esos reyes van a ser tan perfeccionados espíritus hechos perfectos que no van a tener defectos se quitó la maldición se quitó la enfermedad todo eso pero en el detalle que eso va a terminar en un tiempo largo y luego pasamos a la eternidad ya en la eternidad ni me pregunten ni me miren porque ya no sé más nada que es eternidad solo eternidad como va a ser medio describe no describe todo la biblia pero habla de que Dios estará viviendo con nosotros usted se recuerda que antes de toda esta era la tierra dijo el señor Dios es el estrado de mis pies lo dijo así o sea que él ponía sus pies en la tierra se le dictaba en visitar la tierra eso quiere decir pero en el mundo que viene se baja del cielo a convivir ya no es estrado a convivir como que su casa la hubiera trasladado al nuevo mundo entonces vamos a estar viendo su rostro dice ¿cómo? no sé pero lo vamos a ver va a estar ahí la energía eterna de Dios presente la visualización será a través de sus de sus clonificaciones eso quiere decir de sus manifestaciones de oficio será como cuando Cristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre o será que vamos a ver literalmente al Padre al Hijo al Espíritu Santo lo dejo a su conclusión y quizá más adelante tengamos oportunidad de ver otros pasajes en donde indudablemente tendrá que ver algo que se localice que se vea probablemente lo veremos en el Hijo o qué sé yo o por el Espíritu vamos a dejar lugar a las preguntas ya llegó el tiempo dice vamos a ver ¿qué tipo de sacerdocio va a fungir en el Reino? el sacerdocio de Sadoc tipo Sadoc no hay mucha claridad en eso pero fueron los sacerdotes prototipo de los fieles sacerdotes que no fueron eliminados del sacerdocio como los de Aviatar entonces Sadoc es un sacerdocio especial para el Reino Mesiánico pero la eternidad es el sacerdocio eterno porque es eterno de Melquisedec ¿cuántos son sacerdotes eternos de Melquisedec? a ver los demás no o están escribiendo sus preguntas pero vamos a ver cuáles son a ver quiénes son sacerdotes eternos del orden de Melquisedec seguro eso eso nadie se lo quita lo que le pueden quitar es sus coronas y lo que le pueden quitar es sus rangos pero el sacerdocio no se lo pueden quitar habrá sacerdotes sin funciones en el Reino pues eso estamos explicando en el Reino del Mesías ya en el Reino Eterno no porque van a ser inmortales todos además no sólo inmortales sino espíritus hechos ya perfectos entonces no va no va a haber sacerdotes sin función allá en el Reino Eterno en el Reino del Mesías van a haber degradaciones sacerdotales o de reinado más bien pero no van hasta muerte pero no van a haber ociosos los eliminan ¿para qué buscan en el libro de la vida en el juicio final si ya no hay salvos? precisamente lo que dije le están viendo si los del rebusco les toca ir al juicio final o no y los envían salvos como por fuego en que perderán todo lo que hicieron dice pero ellos se salvarán así como por fuego arrebatados se llama rebusco o sea lo que queda de la cosecha todo pisoteado todo no sé cómo pero que todavía la logran levantar habrá espigas que ya no la logran levantar ¿para qué? si ya no se pueden más son más tierra que espiga muy bien ¿cómo se va a diferenciar los mortales de los inmortales? bueno yo diría que habrá alguna diferencia los mortales se mueren ¿verdad? y los inmortales no o sea les puede alcanzar la muerte a los mortales usted se recuerda cuando en la transfiguración subió el señor inmortal en el sentido de que era intocable pero era mortal pero cuando hizo la escenificación se volvió iluminado y todo lo que usted ya sabe pero los otros Pedro, Juan y Jacobo estaban en carne y sangre hacia abajo representando a los mortales ahora bien usted sabe que va a haber invulnerables y va a haber inmortales no es lo mismo invulnerables son preservados porque pueden morir en cambio el inmortal ese ya no lo tienen que preservar porque ya no se pueden morir en el reino del milenio el diablo es atado con que propósito se liberta después porque tiene que sacar su rebusco hay rebusco del diablo también y el va a sacar su rebusco lo mete a la pelea última y ya Dios no pelea sino que lo quema quema todo eso como quemar paja ¿cuál es el objeto total de todo eso? yo no le podría explicar mucho más no sé porque el señor mete a satanás acá y lo vuelve a sacar yo no sé pero me imagino que es para probar a otros que todavía no habían sido probados pero las conclusiones tienen que sacarse de lo que dice la palabra ¿qué más? entonces quiere decir que en el milenio habrá pecado aunque no esté el diablo entonces hay pecado que no es producido por el diablo por supuesto eso es una de las razones de demostrar eso por supuesto peca la carne aunque no haya diablo cuando Adán pecó pecó su carne su deseo como Eva ¿no? y entonces ya el diablo participó en el resto del asunto pero primero pecó la carne después fue acechada por el diablo pero si no hubiera habido carne no hubiera habido diablo que lo tentara si es que el diablo tienta porque uno tiene carne carne débil y puede uno fallar eso es el asunto quiere decir que entonces ahí se prueba que el diablo solo tiene una parte de la culpa y no toda ¿verdad? porque todas se le echan al pobre diablo el diablo me tentó dice ay si como no pero a Eva se la llevó taconeando hacia la manzana no se la llevó arrastrada hay gente que dice me arrastró el diablo porque usted quiso porque usted sabe que hay otro más grande adentro de usted aleluya gloria a Dios usted o yo le damos lugar le damos lugar pues el diablo tiene su su área de trabajo como aquellos perros que amarran ¿verdad? usted no pase cerca donde de la cadena del perro y le puede ser hasta hacia el perro pero si pasa en el área de la cadena el perro le hace así a usted hermano quisiera que me explicara sobre los degollados de la tribulación ¿será que ellos podrán alcanzar ser reyes y podrán sentarse en el trono del señor? no en el del señor se van a ser reyes en el milenio ellos gobernarán también pero por mil años en cambio los otros sacerdotes de Melquisedec gobernantes que van a llegar a ser reyes reyes eternos no por mil años ese serán sacerdotes de mil años si todos venimos como sacerdotes ¿qué es lo que hace falta para que ministremos como sacerdotes? el sacerdote viene ya preparado o si dio lugar a no estar preparado ahí viene ya el problema pero ¿qué es lo que falta? que se consagre y que lo unjan nada más pero usted sabe que en el nuevo pacto todos somos sacerdotes todos por eso no debe haber nadie que no tenga función ahora lo que pasa es que no la averigua ¿verdad? ¿qué función va a tener el Espíritu Santo en el Reino Eterno? la misma que ha tenido siempre Consolador que va a conectar va a tener funciones maternales en el sentido de de nodriza no tengo temor de decirlo porque lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo hace papel de empollar desde la creación pero estamos hablando de función como cuando Pablo dice yo soy nodriza dice pero Pablo es Pablo no está diciendo que es como que un hermano ayudara ya a una diaconisa que se desmayó ¿verdad? hizo de diaconisa pero no es mujer entonces no estamos hablando ni de sexo ni de nada estamos hablando de que el Espíritu Santo tiene una función de alimentar de desarrollar al Hijo al Hijo de Dios amén dice que se decide en el Tribunal de Cristo el ser rey o no no en el Tribunal de Cristo se deciden castigos por eso el Tribunal de Cristo tiene que empezar desde ya castigos temporales y también pérdida de galardones y también galardones se dan y seguramente se concede el reinado como un premio pero yo estaba pensando que la pregunta era del juicio final en cambio en el juicio final como a lo contrario del Tribunal de Cristo allá también se hace análisis de las obras y del trabajo pero para hundimiento o sea para colocarlos en sus rangos degradados según sea lo que hicieron quien gobierna la tierra ahora Dios o el diablo no la usted cree que ya la tomó Cristo hermano conteste usted cree que ya tomó el mundo Cristo cuando lo va a tomar cuando lo va a tomar cuando seguro entonces luego entonces tenemos que decir que ahora está el usurpador en acción y lo vemos todos los días usted cree que el mundo estaría así si estuviera gobernando Cristo es obvio que el señor va a venir a enderezarlo todo todas las varillas del carro las va a enderezar ¿cuáles son esas coronas que se deben ganar y cómo se deben ganar? hay siete coronas no me recuerdo el número exacto de la vida de este del otro de mártir se ganan mira dice la exhortación mira que ninguno tome tu corona fíjese o sea que tú la puedes ver en otro la corona que era tuya que ninguno tome tu corona porque no dice que ninguno que ninguno tome corona ya me enredé todo en lo que quiero contestar mire no es ver si otro tomó corona quise decir sino mira que no te coja la tuya porque te la pueden quitar hermano te la pueden quitar porque si no no diría mira que ninguno tome tu corona la gente que viva en el reino mesiánico nació en la tierra en esa época o pasaron algunos de esta época al reino mesiánico algunos sobrevivieron y pasaron al reino mesiánico pero la mayoría son nacidos allá en ese tiempo mil años de reproducción hermanos sin pérdida de hijos sin enfermedades etcétera se va a llenar el mundo en mil años pero nacidos de ahí son de la nueva la nueva camada aleluya el padre y el hijo reinarán en otro globo entonces esta tierra va a ser destruida y jamás volverá a ser habitada dice no habrá memoria de ella si se tomaron elementos de ahí no sé lo único que sé que es yo hago dice Dios nuevas todas las cosas ahora si usted le tiene nostalgia a esta tierrita pero si entendemos que nuevas todas las cosas yo entiendo que todas las cosas ahora bien y si dice de una vez ahí lo podemos leer en apocalipsis y de esta tierra ya no habrá más memoria de ver la otra que se va a acordar de esta hermano hermano otro números 25 12 se habla de un pacto de sacerdocio perpetuo un pacto de paz al hijo de Aarón hasta donde alcanza este sacerdocio es que en la biblia cuando se habla de pactos permanentes o perpetuos o para siempre jamás son relativos excepto cuando se trata de la divinidad son relativos porque porque por ejemplo dice la 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 babilonia terrena arderá para siempre jamás pero si va a desaparecer esta tierra donde está no va a arder para siempre jamás no va quiere decir que es va a arder hasta que se consuma eso quiere decir entonces en el caso de cuál fue la pregunta concreta del número 25 12 del pacto eterno permanente pues claro es que ahí están globando sacerdotes eternos que van a ver pero hay otros que son relativamente no le podemos llamar sacerdote sacerdote eterno a un sacerdote milenial porque es milenial el eterno no tiene no tiene término no se puede contar los años ahí van a ver eternos y van a ver temporales los mil años serán en tiempo de nosotros o de Dios o será otro globo terrestre como es otro globo terrestre el de no del milenio es este como es este el del milenio probablemente el conteo de mil años es conteo de Dios a saber cuánto tiempo va a ser dice que a veces para el mil años es un día o un día como mil años calcule usted pero yo no puedo no puedo dogmatizar y decirle hermano mire van a ser mil años de trescientos sesenta y cinco días empezando por los bisiestos y todo eso y que no necesariamente es un asunto de cálculo de 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 acá de la tierra porque el señor mide con con codos codos de hombre y codos de ángel y los y los de él que no tiene codos quiere decir que entonces estamos en una en una en un simbolismo apocalíptico que no nos permite dogmatizar números sino números místicos hermano otro en qué tiempo se desarrolla el ejercicio sacerdotal será que desde que uno se convierte al señor si dijimos que nace uno sacerdote pero pero el sacerdote se prepara desde que nacemos nos están preparando por eso a usted le pasaron cosas cuando ni conocía a cristo ya cristo lo conocía a usted porque lo lo estaba preparando usted no sabía que iba para el sacerdocio si ya era sacerdote usted ya era sacerdote desde antes de saberlo y usted ya era sacerdote no de casualidad estaba contado ya usted venía tabulado ahí ahora por eso está aquí hermano por eso está aquí aleluya gloria a Dios gloria a Dios los espíritus que se mencionan en Isaías 11 están los siete funcionando hoy en la iglesia hasta que esté perfecto el sacerdocio en función yo diría que eso va a suceder cuando cristo nos haga sacerdotes ya en el siglo venidero entonces vamos a estar fungiendo con los siete espíritus de Dios como cristo fungió porque él era sin pecado perfecto amén hermano Otto usted dijo que Dios bajaría a convivir con nosotros si como no mi pregunta es si el Dios esencia es el que bajará es que hablamos de un Dios un solo Dios con manifestaciones va a estar toda la divinidad ahí pero como la divinidad es omnipresente entonces estará en todas partes pero sucede será ahí es como cristo él vino se limitó vino a la tierra estaba en la tierra y no estaba en el cielo cuando se limitó él pero luego que él sale de este tiempo marcado entonces él ya no está limitado pero sin embargo está concretamente a la diestra del Padre nota eso pero hay otro detalle y el Espíritu Santo que nunca se limitó y bajó ¿por qué bajó? porque puede estar él localizado acá o allá pero estar en todas partes ¿por qué el Señor que está en todas partes lo iban a ver en la Shequina del Arca del Pacto? ahí estaba ahí estaba la luz la Shequina ahí estaba la voz allá estaba el fuego en el Sinaí pero además estaba en todas partes por eso decimos Dios está en todas partes pero no en todas partes se manifiesta por eso hermano hay gente que dice yo voy hasta donde sea pero donde se manifiesta el Señor aunque haya lugares locales por ahí cerca el pueblo el pueblo israelí era una atracción para las naciones porque ahí se manifestaba Jehová no se manifestaba en otro lado entonces quiere decir que el Señor tiene lugares predilectos de manifestación la primera en el Arca del Pacto después fue en el Tabernáculo después fue en el Templo de Salomón y después fue en el Cuerpo de Jesús mire se localizaba ahí estaba ahí pero está siempre en una esencia general que engloba las manifestaciones o sea nosotros somos trinitarios creyentes de un solo Dios en tres personas el Dios entero el eterno entero esto es una una concepción que nosotros no podemos comprender porque como es uno siendo tres y como es tres siendo uno pero ahí si quien me puede explicar eso eso no se explica a la mente humana es una revelación divina que está por saberse cuando lo miremos gloria a Dios el sacerdocio según el orden de Milquisedec es solamente para los varones o la mujer recibe sacerdocio si tiene cobertura sacerdotes son todos los que van a integrar la familia de Dios aunque dijimos ya algunos reyes claro que incluye a las mujeres por supuesto está incluyendo al género humano el género humano pues son hombres y mujeres lo que pasa es que hay una distinta función y una distinta asimilación del trabajo de la redención entre el hombre y la mujer porque la mujer tiene un distinto papel que el varón pero un día vamos a ser todos de la familia de Dios iguales no habrá varón ni hembra dice amén no, no le dan un aplauso aleluya hay algo más dice no dice pues que trates bien a tu mujer si pero que tiene que ver eso dirá usted verdad porque son coherederas del reino dice si son coherederas van a tener lo mismo que nosotros bravo por las mujeres no se alegraron mire se quedaron quietas las mujeres no dicen amén las mujeres allá oyeron los varones mire están contentas las hermanas porque están diciendo que no sé que mejor ya no digo que están diciendo bueno la última si la novia no va a estar en el trono de David ni va a gobernar donde va a estar en el milenio la novia va a acompañar al esposo todo el tiempo desde que se la lleve con él estará para siempre ahora gloria a Dios sus funciones sus funciones van a ser diferentes en diferentes fases no va a ser lo mismo cuando era novia no va a ser lo mismo cuando era esposa no va a ser lo mismo cuando era la que estaban enamorando son fases pero la novia ya casada usted cree que allá arriba es como acá abajo que nomás se casan y ya no andan con la señora hermano nomás se casan mire ya a los cuando regresan no todos hay honrosas excepciones ya ya se hablan de lejos el señor cada día más de cerca hermano porque ama a su esposa aleluya es un esposo diferente a los esposotes de aquí hay mucha inquietud en los hermanos porque no está pasando en directo la radio porque estamos tamizando todo y ellos también tienen orden de tamizar todos los programas porque han habido programas como usted debe saber en que se ataques y esto y el otro están regulando no hay ninguna restricción sale igual solo que ahora mejor venga porque está ocho días atrasado en cada mejor venga o se contenta en hacer como que está ocho días atrás pero es lo mismo sale lo mismo yo creo que solo es por un tiempo hay mucha mucha restricción para oír todo lo que se está diciendo porque hay de todo hay y hay abusos es como sacar al aire las preguntas que hubiera teléfono hay abusos no se hace no se puede están tomando medidas en general a los programas tienen que llegar grabados para tener ahí constancia de lo que se dice pero no hay ninguna otra otra otro estorbo no tenga pena no se preocupe levante su mano derecha que el evangelio de todos modos va a ser predicado de un modo o de otro ya viene el día que ni siquiera televisión vamos a necesitar hermano todos van a estar recibiendo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quiere usted sentirse ya parte de ese reino promulguelo disemínelo predíquelo si lo cree y espérelo y llegará llegará todo a su tiempo el Señor no se atrasa ni se adelanta todo va llegando a su tiempo el niño tendrá tiempo de ya ya no jugar con carritos sino con manejar su auto pero ya pasó adulto levante su mano derecha reciba bendición hermano reciba esta palabra como palabra viva del cielo porque así es en el nombre del Señor reciba llénese créalo lo va a vivir hermano créalo porque es la fe la que hace que las cosas que no se ven se tengan anticipadamente gracias al Señor dele gracias al Señor vamos a cantar con mis hermanos dándole gracias a Dios toda la gracia gracias